Hola, ¿qué tal? Queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su canal, ADS Noticias. Bueno, mis queridos amigos, decidí hacer un cambio con el canal. A partir de ahora, seremos ADS Noticias. Y bueno, bienvenidos al nuevo video de hoy y así mismo esperando que les guste el nuevo cambio de este su canal. Muy buenos días y buenas tardes, dependiendo de la hora que me vayan a escuchar. Les mando un cordial saludo allá en casita, pero antes de comenzar, espero contar con su gran compañía durante este video. Y también le daremos la bienvenida a todos aquellos adultos mayores y personas con discapacidad que se acaban de unir a este su canal. Y bueno, sean muy bienvenidos, espero poder ayudarlos y no incomodar a nadie. Pero antes, puedo pedirles un gran favorzote que me ayuden a compartir el video, disculpen, para que así la gran mayoría esté enterado de lo nuevo y activen la campanita de notificaciones para que así usted no se pierda ninguna de las noticias de este su canal. Me da gusto estar nuevamente una vez más con ustedes aquí y de igual manera que ustedes me acompañen. Adultos mayores y personas con discapacidad, hoy les traigo noticias importantes, ya que la gran mayoría de mis queridos amigos quieren saber y escuchar. Como bien sabemos, ya no queda mucho de este mes de marzo y se nos aproxima el mes de abril y los días pasan súper rápido volando y ya la gran mayoría se andarán preguntando por su próximo pago del bimestre mayo y junio. Presten mucha atención, mis queridos amigos, ya que no todos van a cobrar para el próximo bimestre de mayo y junio. Pensión 65 y más, como ya tenemos el conocimiento del último pago que fue de marzo y abril y nos hemos basado también con la información proporcionada de la Secretaría del Bienestar. Nuevamente los depósitos se llevarán conforme a la letra de su primer apellido. Recordemos que este nuevo método de pago se actualizó con el fin de que los adultos mayores puedan recibir su pensión en tiempo y forma y así mismo no hacer tantas filas en el banco y que todos reciban su pensión completito. Ahora vamos con la otra noticia que no a todos se les va a depositar, ya que sabemos que el Estado de México y Coahuila, los adultos mayores ya recibieron su pago de la pensión viene a estar por adelantado durante el mes de marzo y por eso esos dos estados ya no recibirán en este bimestre que se aproxima de mayo y junio. Así mismo para las personas con discapacidad y para el próximo bimestre de mayo y junio, el pago se comenzará el 2 de mayo. Recuerden por la primera letra de su primer apellido, así que hay que estar atentos adultos mayores, esperemos que para el bimestre que se aproxima nuevamente, todos puedan cobrar y puedan recibir su pensión completita. Bueno, adultos mayores, con el debido al respecto, ¿qué se merecen? ¿Cómo van con su cambio de tarjetas? Algunos de ustedes ya están realizando su bancarización o alguna duda que tengan al respecto, estaré al pendiente y así mismo recordarles que en los próximos días comenzarán los pagos para los rezagados o algunos de ustedes que ya hayan comenzado a recibir su depósito serían tan amable, por favor, de decírmelo en la cajita de comentario para hacerlo saber a los demás adultos mayores para que estén al pendiente y puedan marcar la línea del bienestar y saber sobre su pensión. Bueno, adultos mayores, yo me paso a retirar sin antes agradecerles por su gran apoyo al canal y así mismo invitarlos a que se suscriban a este su canal ADS Noticias. No olviden regalarme un me gusta en el video ya que me ayuda a continuar. Les deseo un bonito y hermoso inicio de semana, cualquier duda sobre la información que usted necesite saber estaré al pendiente en un ratito, en un rato pasaré a leer a todos ustedes ya que me han hecho muchas preguntas y nuevamente haré un video respondiendo sus dudas. Espero les haya gustado el nuevo cambio de este su canal y nos vemos hasta un próximo video. Bendiciones queridos amigos.